¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por estar con nosotros en este nuevo amanecer en Centro de Semana. Ya habían visto el banner publicitario que habíamos estado anunciando, el diálogo con el doctor Fernando Saltos Arteaga. Él es médico general de primer nivel de atención del Centro de Salud del Carmen, así que vamos a darle el saludo de bienvenida, ya que tenemos temas interesantes para poder conversar con él. Buenos días, doctor. Buenos días a usted, Jorge. Gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer a la ciudadanía sobre los diferentes temas de interés nacional, de interés público, realizando la promoción y prevención de no solo enfermedades físicas, sino enfermedades salud mental. Muchas gracias por la apertura. Qué bien. Vamos a tratar varios temas. De entre ellos tenemos el Día Mundial de la No Violencia, una fecha que se celebró en este mes de octubre, o se va a celebrar, que es el 10 de octubre, y justamente vamos a hablar un poquito sobre qué hay detrás del Día Mundial de la No Violencia. Ya lo concebimos directamente con su nombre, pero de qué forma, qué es considerado violencia y qué no es considerado violencia dentro de la parte médica, por ejemplo, general. Primeramente hay que recalcar que cuando escuchamos el término violencia, enseguida lo encasillamos como una violencia física, una violencia verbal o una violencia de género. Y obviamente por la repercusión, tanto en las noticias digitales, en las noticias radiales o televisivas, sobre los casos que cada vez van aumentando más, no solamente en nuestra ciudad, en nuestro país, sino a nivel mundial. Pero específicamente este 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia como conmemoración a las luchas de clase, a las luchas políticas o a la resistencia sin violencia. Más que luchar contra violencia de género o física, que celebramos en el mes de noviembre, en este 2 de octubre, que ya pasó, se celebró la no violencia, pero una violencia como resistencia. ¿Por qué se le escoge la fecha del 2 de octubre? Se escoge esta fecha en honor al célebre líder hindú Mahatma Gandhi por sus diferentes luchas sociales, políticas, con el lema de la no violencia. Entonces, más que todo quería recalcar eso. Cuando escuchamos violencia, enseguida encasillamos violencia de género, violencia sexual, violencia física. Es verdad, existen muchos tipos de violencia y cada cual tiene su primordial importancia. Pero específicamente en este 2 de octubre, ¿qué pasó? Se celebra este tipo de no violencia, resistencia. Este fue un decreto promovido por la Asamblea General de la ONU, en la cual el objetivo es promover una cultura de paz y tolerancia y, sobre todo, comprensión. Muy importante, paz, tolerancia y comprensión con el individuo que está a nuestro alrededor. Y, sobre todo, hacer hincapié en cómo realizar, cómo llevar a cabo una lucha social sin necesidad de llegar a la violencia. Ya hemos, en nuestro país, vivido muchas épocas, muchas fechas de represión, muchas épocas de lucha social, en la cual hay pronunciamiento por parte del pueblo de diferentes maneras, marchas por las redes sociales. Entonces, este día hace homenaje a esos luchadores que realizan o alzan su voz, pero sin concurrir o sin tener una violencia como bandera. En el tema de salud, ¿qué se puede considerar violencia al respecto con relación a qué? Porque, posiblemente, los familiares dicen, pues, con alguna sobadita de algo te sanarás, yo no te llevo al médico, y posiblemente eso trae consecuencias importantes. El tema mismo de las mujeres embarazadas que no se hacen control médico, ¿se puede considerar como una violencia, sobre todo porque atenta contra la vida de alguien más, no? Claro, el tema de violencia es un tema muy sensible y hay que tratarlo con pinzas, porque hay que saber diferenciar los tipos de violencia. En este caso, sería las mujeres embarazadas, que no cuidan los controles o que no toman su medicación, se lo podría tomar como una manera de violencia, ya que atenta sobre la vida tanto de la madre como de la del ser que lleva adentro. En lo que, respecto a las familias, existen varios tipos de violencia, la violencia verbal, con los insultos, con los gritos, que la violencia verbal también llega a la violencia psicológica, las alteraciones psicológicas por los diferentes tipos de problemas familiares, separaciones de padres, migración de padres a otras ciudades, a otros países. Entonces, en sí, estamos rodeados totalmente de varios tipos de violencia, económica por los problemas sociales, psicológicas por los problemas. En este caso, en la época actual que vivimos de pandemia, existe una gran alteración de la psiquis social. Entonces, todo tiene que ver con todo, ya que la salud en sí es un todo, tanto física como mental. Claro que sí, incluso hasta lo que escuchas en medio radial, en redes sociales, donde quiera que encuentres una información y que atente contra la vida de otra persona, pues, o contra el bienestar mental también de otras personas, porque muchas veces escuchamos gritos, escuchamos peleas, escuchamos que el gobierno no sirve para nada, escuchamos de que el vecino no sé qué, no sé cuánto, y todo eso, aunque ustedes no lo crean, va acarreando violencia, y cuando tú sales de casa ya vas configurado de un modo de batalla y te vas peleando con el que va adelante, con el señor de la tienda que no te atendió bien, con el oficial que no te dio el vuelto correcto y se va generando una cadena interminable de violencia, parece mentira, y de ahí posiblemente va a hacer servicio al hospital y se molesta porque no la atienden rápido, y un sinnúmero de cosas que hay que tomar muy en cuenta, que todo hay que tratarlo, como usted dice, con pinzas, porque el modo de violencia no solamente es cuando alguien te está amenazando con un cuchillo, con un arma, sino también de la forma como te está hablando, de cómo se relaciona también la pareja, de cómo también nos relacionamos con nuestros hijos, del brindarle salud, de brindarle consejos, de brindarle protección cuando lo necesite, todo eso va formando parte de todo ello, ¿verdad? Como lo recalcaba al inicio de la entrevista, en sí, este día es como para incitar o promover a la ciudadanía a la cultura de paz, de tolerancia, de comprensión, de diálogo, en todas las instancias, en la familia, en el trabajo, en la calle, en todo eso va formando parte de todo ello. Claro, cada vez somos seres más intolerables. Si un amigo te hizo una broma, no lo toleramos, lo tomamos a mal. Si tu pareja te dijo algo que no te gustó, le gritamos. Entonces, pequeñas cosas enseguida incitan a la violencia, en cualquiera de sus tipos, verbal, física, psicológica, económica, sexual. Entonces, es importante, cada fecha de salud, cada fecha que esté en el calendario de salud, recalcarla para promover a la ciudadanía, para hacer hincapié, para hacer recordatorio. Y en este caso muy especial, llevar el mensaje de tolerancia, de comprensión, de diálogo con el que te rodea. Y aquí va de la mano con otra fecha también importante que se va a celebrar este día, o se conmemora el 10 de octubre, y es el Día Mundial de la Salud Mental, porque muchas veces también no nos enseñan a dialogar, y ese es un gran problema que acarrea muchas situaciones más, el mismo hecho de la violencia, y a través de la salud mental, de cómo obtener información importante que nos llene de satisfacción, más no solo que nos llene de preocupaciones, al mismo hecho de la temporada del COVID en sus inicios, pues estábamos nosotros preocupados, que no sabíamos si respirar, si poder dar un paso, si poder hablar con alguien. Entonces, eso va también parte importante de una armonía general. El tema de la salud mental también es un diálogo muy extenso que habría que hablar, pero ¿de qué forma ustedes lo están manejando? Bueno, es verdad que cuando uno habla de salud mental, muchas veces es un término desconocido, solamente nos encasillamos en la salud, y recordemos que el concepto de salud es un concepto muy amplio, que incluye tanto el bienestar emocional, psicológico, mental y social. Entonces, en estos momentos de nuestras vidas, este año nos ha golpeado muy duro, se han alterado varias cosas en nuestras vidas, en las últimas semanas, días, meses. Cada día es un reto, es un reto personal, no solamente para el personal de salud, para el que trabaja día a día para llevar el pan a casa. Entonces, toda nuestra vida se ha visto alterada. Y justamente en estos meses, nuestra psiquis, nuestra salud mental se ha visto bien vulnerable. Entonces, no solamente por el problema de salud, por el problema económico, por el saber que no puedo salir a trabajar, porque me voy a enfermar, porque tal vez si salgo, llevo la enfermedad a mi casa, a mis padres, las personas más vulnerables. Entonces, no solamente el personal de la salud juega un rol importante en esta pandemia, para poder sobrellevar los momentos más difíciles. la persona que está en casa, la persona que está en casa, tu amigo, tu vecino, tu pareja. Entonces, es importante más que todo la comunicación. Afortunadamente, en el Centro de Salud de Carmen y tanto en el Hospital Básico de Carmen, contamos con un psicólogo en cada institución. Entonces, en época de los primeros meses de pandemia, a las personas sospechosas o personas confirmadas con el virus y a las familias, además de realizarle el llamado o la videollamada o el seguimiento para su salud, también nos enfocamos en la salud mental, dándole apoyo, más que todo con información, pero información oportuna. Recordemos que en las épocas actuales existe una gran cantidad de información, redes sociales, televisivas, en internet, pero no toda esa información es fiable. Entonces, por ejemplo, las medicaciones, escuchaban que tal medicación era buena para algo, y entonces enseguida iban a administrarse esa medicación. Entonces, eso también generaba pánico, saber con qué me voy a curar, qué me iba a hacer bien, al vecino le hizo bien eso, voy a tomarlo. Entonces, durante todos estos meses, todo el equipo de salud, médicos, licenciados, hospitales, hemos tratado de llevar ese mensaje para tener tranquilidad, saber que sí estamos en época de pandemia, que sí que a pesar de que se terminó el estado de sección, aún hay riesgo de poder contagiarnos, de que nadie está susceptible de tener la enfermedad, de que a pesar de que ya tuvo la enfermedad, puede volver a tener una reinfección. Entonces, es importante llevar el mensaje adecuado, con evidencia adecuada, para que la persona esté tranquila, y más que todo los que tienen familiares susceptibles, adultos mayores, diabéticos, hipertensos, embarazadas. Entonces, es importante el rol, no solamente del personal de la salud, sino el rol social de la ciudadanía, llevar ese mensaje de tranquilidad, no de histeria social, que en el momento actual cualquier noticia, sea verdadera o sea fake, realmente se hace viral, y entonces eso provoca o conmueve a la ciudadanía en general. Y bajo este tema, también es interesante saber, y muchos amigos médicos me han comentado, que cada semana reciben la visita de una persona, que rutinariamente va a hacerse un chequeo médico, pero dicen ellos, ya la enfermedad la tiene mental, porque es, ay doctor, que me duele aquí, y ella va todas las semanas, pero no, deme algo doctor, para que me atienda. El doctor la escucha, le presta atención a lo que tiene que hablar, y ella se va completamente satisfecha, ya digamos que bailando en un pie, como se dice. Cuán importante también es un poquito, tomar en cuenta de que hablar, es parte de la salud mental, no solo cuando te dicen, visita al psiquiatra, es porque estás loco, sino porque necesitas en realidad, dar a conocer ciertas situaciones de tu vida, que están sobrecargando tu energía, y este contacto con ustedes, cuando reciben la visita de X persona, que necesita posiblemente más ser escuchada, que una medicina a recibir, si les ha pasado algo como ello. Diariamente en la consulta, porque el primer contacto con el paciente, es conversar, es interrogar, es darle esa confianza, de poder decir que le duele, que le molesta, porque como decía anteriormente, la salud no solamente es física, sino emocional, tal vez, ¿qué pasó? ¿te dolió la cabeza? ¿te dio un malestar? Pero no fue por algo propiamente físico, tal vez discutiste con alguien, con tu esposo, tuviste algún problema en el trabajo, entonces, el deber del médico, del licenciado, o del personal que te atiende, es no solamente, investigar o indagar, sobre la causa de esa adolescencia, que muchas veces, no tiene que ver con ninguna enfermedad, simplemente, con algún problema, entonces necesita ser escuchado, entonces, por eso es importante, al inicio de la consulta, darle la confianza a esa persona, como para que ella, pueda despliegarse, y decir, qué es lo que en realidad, está causando, esa dificultad, esa enfermedad. Bueno, y aquí tenemos la campaña, yo me cuido, ya las fronteras, están abiertas hoy en día, para, sobre el tema de la, de las restricciones que habían, ya cada uno de nosotros, tenemos la responsabilidad, responsabilidad de cuidarnos, de qué forma ustedes, están promoviendo esta campaña, que el gobierno nacional, está en mención, de el yo me cuido. Sí, este, desde que terminó, el estado de sección, el 13 de septiembre, a través de disposición, del COE nacional, se, se instó a, a lanzar esta campaña, del yo me cuido, que más que todo, es un llamado, a la ciudadanía, a saber, qué hacer, y qué no hacer, para, llevar en lo mínimo, o tratar de, nuevos brotes, nuevas, nuevas infecciones, por este virus, entonces, las campañas básicamente, se dan todos los días, como charlas, tanto en la sala de espera, de los centros de salud, en la sala de espera, del, del vacunatorio, en las visitas domiciliarias, que se hace a los pacientes, tantos que han sido, infectados con el virus, o pacientes vulnerables, embarazadas, llevar el mensaje, principal, cuál es el mensaje, bueno, lo que ya, básicamente, todos sabemos, pero que a veces, se nos olvida, saber usar la mascarilla, cuando salimos, correcto lavado de manos, el distanciamiento, tratar de no utilizar, guantes, he visto que, muchos, choferes, tanto de taxi, motocicleta, o de transporte pesado, antes utilizaban guantes, entonces, el guante, lo que, en sí, proporciona, es una sensación, de falsa seguridad, si yo tengo el guante, no me voy a contagiar, con ninguna, con ningún virus, entonces, ese era un concepto errado, el guante, el guante de manejo, es para realizar, algún procedimiento, qué sé yo, poner una vía, extracción de puntos, realizo ese, ese procedimiento, y desecho, seguir el guante, entonces, para quienes son los guantes, específicamente, para hacer, algún procedimiento específico, entonces, lo que mayormente, hacemos, hincapié, si vas al centro de salud, si vas a salir, a comprar, si vas a trabajar, lleva tu mascarilla, antes de comer, después de comer, lavarte las manos, no llevarte las manos, a la cara, distanciamiento social, saber si alguien, tiene síntomas respiratorios, o con fiebre, entonces, indagar sobre esa persona, tratar de alejarnos, principalmente, sobre la población susceptible, adultos mayores, diabéticos, hipertensos, enfermos renales, mujeres embarazadas, esto lo realizamos, todos los días, en cada consulta, tanto, en la consulta en sí, como el paciente, en la sala de espera, del centro de salud, en la sala de espera, de los hospitales, y en la sala de espera, de vacunatorio, cómo llevar a tu niño, a vacunarte, a qué edad, puede utilizar mascarilla, un niño, entonces, todos los días, estamos haciendo hincapié, en esta campaña, que básicamente, depende de cada uno, crear conciencia social. Y de preferencia, si no hay necesidad, de llevar los niños, pues, no hay que llevarlos, porque es, a veces es imposible con ellos, que se mueven por todos lados, así que de preferencia, si no tienen que llevar a los niños, no los lleven. Ahora, hay otro tema también, la reserva de turnos, de turnos, a través de, el contacto, 171, ¿cómo funciona todo ello? Porque, habrá que hacer una llamada, pues, ¿de qué forma se, se agenda? ¿Cómo se hace todo ello? Ya, para, agendar, citas médicas, tanto medicina general, obstetricia, psicología, u odontología, esto depende según de la disponibilidad del centro de salud, existen dos formas, a través de la llamada, del 171, desde cualquier línea telefónica, no es, no es indispensable tener, este, saldo acreditado en la línea, para realizar la llamada, o, a través de la app, del Ministerio de Salud Pública, www.citas.mec.es, si tienes algún teléfono, un smartphone, puedes descargar esta aplicación, de salud Ecuador, entonces, ahí te da la capacidad, para poder agendar tu cita, primeramente, si es por, a través de la aplicación, tienes que poner, la referencia de tu homicidio, es decir, la por donde vives, automáticamente, se van a desplegar, los centros de salud, que quedan más cerca de tu ubicación, bueno, en caso de que no tengas, la aplicación, instalada en tu teléfono, puedes llamar al 171, con la opción, 1, si es para, agendamiento de citas médicas, ya sea, medicina general, o obstetricia, es importante, saber, que por ejemplo, tienes un familiar, adulto mayor, que no sabe utilizar el teléfono, que por algún motivo, no pueda realizar la llamada, puede hacerla otra persona, pero siempre y cuando, tenga sus datos personales, como es el número de cédula, entonces, llamas al 171, enseguida, alguien te va a contestar, y vas a poner, la opción número 1, si es para agendar citas, la opción 2, es para asesoría, en promoción de salud, es decir, salud sexual, reproductiva, violencia, si tienes alguna duda, sobre uno de estos temas, consumo nocivo de alcohol, tabaco, también, llamando al 171, puedes realizar inconformidades, con un registro, registrando tu número de cédula, puedes realizar las inconformidades, qué sé yo, tal vez, tu cita no se agendó, o se te atendió, en un día que no fue, alguna inconformidad, lo puedes hacer con la opción 3, en la opción 4, esta opción, es para las personas, que desean, obtener una calificación, para las personas con, alguna discapacidad, ya sea visual, ya sea auditiva, ya sea física, o mental, si tienes algún familiar, con algunos de estos tipos, de discapacidad, y aún no ha sido calificado, o en su defecto, ya fue calificado, se le dio el carnet, y necesitas una recalificación, tienes que llamar al 171, con la opción 4, y automáticamente, se te dará un turno, una vez que se agenda el turno, te atenderá, la médica, o el médico, encargado, de la calificación, de discapacidad, o también, si quieres, si ya tu paciente, tu usuario, tu familiar, ya tiene un carnet de discapacidad, pero sin embargo, no tiene alguna ayuda técnica, no tiene un colchón a tiscaras, no tiene algún bastón, alguna silla de ruedas, también puedes llamar al 171, con la opción 4, y realizar, el pedido, de estas ayudas técnicas, o alguna visita, domiciliaria, en caso de que tu paciente, tu usuario, tu familiar, no pueda acceder, por algún caso de discapacidad, hacia el centro de salud, hay otras opciones, para, algún, este, alguna información, sobre el COVID-19, esta es la opción 5, y para salud mental, la opción 6, pero la más utilizada, es la opción 1, que la mayoría de personas, llama por, agendamiento de medicina general, o obstetricia, entonces ya sabemos, puede ser por llamada, al 171, la opción 1, o por, por la aplicación, en el smartphone, agendando tu, agendando tu cita, de manera virtual, siempre y cuando, tengas este, tengas internet, y poder acceder, al, se desplegará, una opción, donde se dirá, cuál es tu ubicación, y cuál es tu centro de salud, más cercano, y se te agendará la cita, entonces, estas dos son las opciones, ya, y ante las personas, que no tienen tecnología, a la mano, pueden ir directamente, a los centros de salud, saludando a las personas, que nos están viendo, a través de Cable Paraíso, en la parroquia Santa María, la parroquia del Paraíso, la 14, y sectores de la Abramadórate, que también nos están, retransmitiendo a esta hora, entonces, para ellos, netamente, que viven en el campo, donde hay poca señal, directamente, pueden ir a agendar, o les duele algo, o tienen una dolencia, y van directamente, a hacerse atención, cómo funciona con ellos. Claro, por eso le digo, eso depende, de la disponibilidad, del centro de salud, por ejemplo, si me encuentro, en un centro de salud, donde no hay internet, o la señal, la señal, no llega, o no puedo, coger mi cita, y si mi paciente, es un paciente, prioritario, qué quiere decir, es diabético, no tiene medicamentos, hipertensos, no tiene seguimiento, puede alguien, acercarse, hacia el centro de salud, y comunicar, en su defecto, si la persona, no puede, acudir al centro de salud, se le agendará, una cita, o una visita domiciliaria, en caso de que la persona, no pueda, acceder al sitio de salud, en caso de personas, prioritarias, o vulnerables, personas con discapacidad, personas que ya tienen su carnet, o personas que necesitan algún tratamiento en específico, se comunica con el administrador técnico del centro de salud, y este, y este agendará la cita, ya sea en el centro de salud, o la visita domiciliaria, entonces, sí, si algún paciente, no puede que ejercita, o le agendaron, para una fecha que es muy lejana, y la dolencia, necesita de una actuación rápida, entonces, se acude al centro de salud, se comunica al administrador técnico, y este, desplegará un equipo, ya sea para la atención en el centro de salud, o para la visita domiciliaria, en su defecto. Bueno, muchas gracias doctor, por haber atendido nuestro llamado, por compartir estos conocimientos importantes, que siempre es interesante poder actualizarnos cada día, de cómo está la situación, si bien hay caminos que se van formando, ya como de costumbre, pero hay cosas que hay que actualizar, como el mismo hecho ya, de mantenernos en contacto, a través de la tecnología que existe, por lo menos mientras podemos, y quienes no pueden, pues también hay otra opción para poderlo hacer. Un buen fin de semana, un buen resto de semana, gracias por haber atendido nuestro llamado. Gracias a usted, por dar la oportunidad de hablar, a través de este medio, para comunicarnos con la ciudadanía, sobre los temas actuales. Muchas gracias, y nos vemos hasta la próxima. Muy bien, ha estado con nosotros, el doctor Fernando Salto Sartia, quien es médico general, de primer nivel de atención, en el centro de salud de El Carmen, y nos ha hablado de temas interesantes, al respecto de las situaciones, que estamos viviendo, con el tema de salud mental, que sería la base importante, dentro de esta nueva realidad que tenemos, y sobre el uso de los call centers, que podemos hacer, para poder mejorar, y agilitar el tema de la atención médica. Nos encontramos en una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!